A ver, ¿qué pasa? Bueno, ya está la respondió, que es el tema de cuando se pierde el número de teléfono. Adicional, pues quería saber cuántas personas, cuántos estudiantes, no sé si también esto incluye docentes, están afiliados o reciben el beneficio del Plan Educativo Solidario. Bueno, las cifras que tengo a mano, básicamente van en relación a la cantidad de trámites que se han realizado. Obviamente va a haber una cantidad de estos trámites que se han rechazado por los errores estos de que puso una operadora y era otra, pero estamos hablando de alrededor de 60 mil estudiantes, un poco más, un poco menos. Por supuesto que la cifra exacta habría que recabarla con los cuatro operadores y haciendo un reporte de esto. Pero bueno, estamos hablando de que sumados los estudiantes de la fase 1 más estudiantes y docentes en fase 2, ya estamos en los 60 mil beneficiados, que es un alcance bastante bueno para empezar. Y queremos que sean muchos más, porque la idea es que esto pueda llegar a todos los estudiantes que así lo requieran. Dentro de las preguntas, en el formulario piden el código de seguimiento. ¿A qué se refiere? El código de seguimiento se genera automáticamente una vez se hace el trámite. Esto no es un dato que tiene que aportar el estudiante o el acudiente. Entonces, ese código se genera y es para, digamos que tienes alguna dificultad con el plan y necesitas... Ese código te sirve para darle seguimiento con los operadores. Ok, directamente con los operadores. O cuando tengas algún tipo de inconveniente con tu plan, eso te sirve para darle seguimiento. Es como un número identificador de tu solicitud. Ok, aquí Katie 0506 nos dice, yo inscribí a mi hija, me funcionó dos días y luego al día siguiente mi hija no pudo usar la plataforma. Asumo que con su número de seguimiento, ella puede llamar a su operador y reportar el caso. Sí, claro. A ver qué puede ser, porque puede ser una cantidad muy grande de factores que hayan ocurrido. Así que el caso particular habría que poderlo investigar con su operador, por supuesto. Y el mismo caso, ¿cómo pasa para los estudiantes? ¿Es lo mismo para los docentes? ¿O hay algo que cambia en el formulario, en el uso o algo? En el formulario, bueno, la información es muy similar a lo que se pide. Solamente que en este caso no se pide ningún dato de acudiente, porque es directamente el docente. Pero el mismo plan es similar, los beneficios son similares y la información que se pide del número de teléfono operador sigue siendo la misma. Ok. Entonces, dentro de los consejos o las recomendaciones que le darías a los ciudadanos, ya sabemos, estar muy pendientes con el tema del número que coloquen en el formulario, la telefónica que coloquen, ¿cuál otra? Bueno, que verifiquen que toda la información del acudiente y la información o del docente sea correcta, ¿verdad? Para evitar contratiempos y que puedan recibir lo más rápido posible su plan, que normalmente tarda entre 24 a 72 horas procesándose para poder tener la activación y recibirlo. Eso es importante resaltar, lo que no es automático. No es tan pronto. Se hace el formulario, se recibe el beneficio, hay que esperar unos días mientras las operadoras procesan y se puede entonces entregar el beneficio. Es decir, yo lleno mi formulario, el plan educativo solidario ahorita, me registro en el portal de Panamá Digital, www.panamadigital.gov.pa, o me puedo ingresar al chatbot que es internet.panamadigital.gov.pa, me registro y en cuánto tiempo se activa. El estimado, ¿verdad? El estimado, ¿verdad? Y es una confirmación automática. Sí, sí, se llega a la confirmación por correo electrónico y lo que demora cuando se activa, que llega un SMS entre 24 a 72 horas, podría ser un poco más, pero es el tiempo que usualmente demora. Eso tiene mucho que ver con los temas técnicos y las activaciones, pero la idea es que no sea más de eso, es tratar de que se mantenga en ese tiempo de máximo 72 horas. Esa es información súper importante para todos los ciudadanos, porque sí hemos visto en redes sociales y nos han hecho mucho la consulta de que hoy me registré para mi plan educativo solidario, sin embargo, no me lo han activado y es importante que entiendan que es de 48 a 72 horas. Es una información que pasa a las telefónicas y las telefónicas pues realizan todos los ajustes necesarios para poderles brindar el plan, ¿no? Sí, hay bastantes cosas que pasan por detrás para poder que esto se lleve a cabo, así que sí, por eso se ha pedido este tiempo prudente para poder activarlo. Es importante recordarles a todos de que esto es única y exclusivamente con los operadores o las operadoras telefónicas, más no con internet de casa, pero con las operadoras telefónicas. Eso es súper importante. Sí, es datos, plan de datos para usar ya sea con celular o una tablet, o sea, un dispositivo que use SIM cards. Vale, vamos a ver si tenemos alguna de las otras preguntas. Vamos a ver si tenemos acá. Bueno, creo que esta es una pregunta más para las telefónicas, sin embargo, si el plan educativo solidario influye o afecta con mi plan de datos o algo por el estilo. Bueno, sí, es una pregunta bastante orientada a las operadoras, pero yo sé, podría ayudar a responder la misma en la medida de mi capacidad, porque sí lo hemos visto, que el plan lo que hace es que aplica ciertas políticas que son, que es, digamos, para el uso. Lo que comenté hace un momento del tema de las redes sociales de entretenimiento, si tienes activo el plan o cualquier plan de tu operadora y solicitas el plan educativo solidario, vas a quedar con las normas, las reglas del plan educativo solidario. Así que es importante que esto se tome en cuenta al momento de no decir que de repente, oye, yo tengo este plan y no me funciona tal cosa, pero es porque ya tienes las restricciones o las normas del plan educativo solidario. Claro, y bueno, recordarles a todos los ciudadanos que nos siguen de que, pues, pueden ingresar a www.panamadigital.gov.pa en la sección de trámites o en el inicio. Te van a encontrar un banner que dice Plan Educativo Solidario. Solicita tu plan educativo solidario. Sí, es el banner que está en todo el centro del homepage, imperdible. Y bueno, así como acabas de mencionar, esa es la otra manera. Y nos recuerda el link para el chatbot. Internet.panamadigital.gov.pa Ahí también pueden solicitar su plan educativo solidario. Y le recordamos a todos que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales en arroba AIG es innovación. Y, pues, para más información que necesiten pueden llamar al 311. Y de igual manera, pues, estar pendiente a las redes sociales de Meduca que, en conjunto con la AIG, estamos impulsando este beneficio del plan educativo solidario. Muchas gracias, ingeniero, por la tarde de hoy. Y, pues, los esperamos y los vemos en el próximo live.